Música 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 Salió el moro de Chicago De la cuadra Los arados Aunque conoció derrotas Por el error De unas manos En la vida esas cositas Nos pasan Somos humanos Música El pelicano es el cuaco Y su dueño es mexicano Omar Vázquez un buen día Se decidió pa' llevarlo A la cuadra Tres amigos de Odessa Para jugarlo Omar habló con Chalucas Con Don Héctor Y Don Mauro Pensaron que Saúl Méndez Sería el pastor del caballo Va el moro en las cuatrocientas La corona Aranzo es cabrón Aranzo es cabrón Una vez en Cano Ranch Con el cobi se midieron Nomás al brincar las puertas Arriba ya no lo vieron El pelicano al barrio Se llevaba Pegado al cuero El titán de Colorado Lo trajo cuadra el jaguar El morón ganó muy fácil Dejó al titán poco atrás Allá en Murchizón Corrieron mucha gente Murchizón